Son las 8 horas con 37 minutos, nos quedamos en el tema de la cultura y estamos en nuestros estudios con el licenciado Carlos Vázcones. Él es un promotor cultural, es un escritor destacado de la localidad, fue presidente de la Casa de la Cultura aquí, Núcleo de la SUAY, fue director de cultura en la actual administración del municipio y actualmente dirige la promoción de patrimonio y conocimiento en esta urbe. Bienvenido Carlos, quisiéramos conocer cómo se está enfocando la labor cultural en el municipio, ha habido ciertas inquietudes sobre las cuales vamos a hablar, pero iniciemos con un tema que sabemos que a usted le apasiona y que ya sea desde la dirección de cultura del municipio o ahora desde la promoción de patrimonio y conocimiento, la sigue impulsando, este es el hábito de la lectura, lectura en déficit, en crisis siempre en el país por múltiples circunstancias que quizás es un momento también para analizarlo, que se traduce en cifras preocupantes, un libro al año, algunas estadísticas dicen medio libro al año apenas, en promedio leemos los ecuatorianos, bienvenido. Buenos días Gustavo, a la audiencia, a todo el staff de Antena 1, siempre es un placer estar en esta radio que difunde de una manera tan consecuente, tan sensible la cultura, enhorabuena por ello y siempre lo aplaudiré. En principio, sí, es cierto que las estadísticas nos machacan, digamos, con términos un poco coloquiales y un poco fuertes, al respecto del tema de los hábitos lectores, de cuánto leen nuestros jóvenes, cuánto lee la gente de manera general, cosas que a veces queremos, de las que queremos renegar, a veces nos aplicamos y decimos no, 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 no es tan cierto, otras pues no nos queda más que sujetarnos ante esa supuesta realidad. Digo supuesta, porque hay un ejemplo último que fue la Feria del Libro, que tuvo una repercusión muy fuerte. En las festividades de Cuenca. Y de alguna manera inesperada, no creo que nadie de los que estuvimos detrás, ninguna persona, esperaba ese impacto social. Por esa razón, vemos con buenos ojos que se den este tipo de campañas, es algo a lo cual está abocado el municipio. Creo que ningún alcalde nunca ha puesto tanto énfasis en este sentido como el doctor Zamora, pero también creo que ningún alcalde ha renegado de la importancia de la lectura. La ciudad de Cuenca sí es, y lo he dicho yo sostenidamente y repetidamente en diferentes estadios, sí es un ejemplo a seguir, porque es una ciudad de por sí inclinada hacia la lectura. Ahora bien, eso no quiere decir que... Cuenca es dedicada a la lectura. A la lectura y a la cultura. Se puede evidenciar esto a través de algún índice, de algún indicador, más allá de una apreciación subjetiva. No, es una apreciación subjetiva, por supuesto. Más que índices, más que, como digo, estadísticas, per se, es lo que uno puede percibir alrededor. No hablo expresa y exclusivamente de mi círculo cercano, sino hablo de lo que siento en la ciudad. Es una ciudad que tiene esa inclinación poética, es una ciudad que tiene una inclinación artística. Alguna vez bromeaba, pero es una broma un tanto cierta de que si nosotros abrimos la guía telefónica de Cuenca y ponemos el dedo encima de cualquier página, esa persona va a ser músico, poeta o loco. O las tres cosas a la vez. Porque todos tenemos esa inclinación en esta ciudad. Tal vez se deba al paisaje, a los ríos, a los sonidos, a los olores, a los sentidos en general. Entonces, hay esa propensión. Ahora, sí creo que nos falta un poco echarle chispa a toda esa leña que está lista para arder y que emane la luz. En ese sentido, también, ya desde un punto de vista personal, como usted ha dicho, ya es una campaña que yo he emprendido desde hace muchos años por mi vocación literaria, porque he sido docente de la unidad educativa de Las Pencas, de la cual llevo veintipico de años de profesor, y que sé que los chicos sí tienen esa iniciativa. Es un poquito de darles el ejemplo. Ahora, el día de hoy, en la noche, va a haber un conversatorio sobre hábitos lectores. Esto se va a dar en Protina y en... no conozco el local, pero es en Luera Plaza, gracias al impulso de Librimundia, lo cual agradezco, porque, obviamente, a la librería le interesa que los chicos lleguen, la gente llegue a suministrarse de este material, o sea, del material lector, y para eso están promoviendo estas cosas, pero es algo que, como digo, en lo personal me interesa. De alguna manera fundé el Centro PEN Ecuador, que es poetas, ensayistas, narradores, y es algo en lo cual trato de continuar, aparte de que es lo mío, soy escritor, y me gusta, como gestor cultural, mover un poco las fichas en ese sentido. ¿Cómo están sobreviviendo las librerías en la ciudad de Cuenca? Hay dos icónicas ya, con el tiempo que ha pasado, Librimundis o de libros, que tienen una oferta más rica que otras pequeñísimas librerías, que también existen, pero ¿cómo está este sector del mercado, llamémoslo así? Claro, como usted dice, librerías en sí, yo reconozco a tres, que son Librimundi, Pallier y Sodilibro. Pallier es la que está en la Casa de la Cultura, correcto. Luego hay otras que están encaminadas a otros públicos, digamos, muy estrictamente, tal vez son papelerías más que librerías, etc. Estas librerías sobreviven porque, insisto, hay gente que consume libros, pero dentro de una ciudad que es patrimonial, que es considerada una Atenas, es decir, una ciudad intelectual, artística, por excelencia, sí es escasa la cantidad de librerías. Entonces, esto hace, según mi experiencia, según lo que he conversado con los propietarios, de que los libros tengan que ser muy seleccionados ante un público que potencialmente es lector. Y eso hace de que, por ejemplo, en muchos casos, nosotros tengamos que encontrar en librerías de viejos, de libros usados, libros clásicos o algo por el estilo, porque estas librerías no se abocan a eso, hay que ser sinceros. Entonces, la oferta de literatura, que también es un poco, digamos, contrariada por la tecnología, sobre todo porque se puede comprar mucho libro también. Es enorme competencia en el libro electrónico. Sí, que yo mismo adquiero de vez en cuando libros electrónicos, aunque no me habituo del todo a ese tipo de lectura. Eso disminuye un poco el índice lector en ese sentido. Pero ahí está, en el libro electrónico, otro de los potenciales respaldos para, digamos, la imaginación, el conocimiento, la inteligencia, la creatividad de la gente. Que eso tampoco podemos nosotros saber cuánto se adquiere y cuánto no. Pero lo que yo sí percibo, insisto, es de que sí hay eso. Yo, lamentablemente, en esto tengo que hablar en primera persona, soy alguien optimista. Yo creo que, así como en esta radio puedo escuchar a Bob Dylan, algo que es difícil en general, siento que en esta ciudad sí se puede ir hacia ese lado. Por ejemplo, se entablan debates. En este mismo lugar, hace dos días, estuvieron dos amigos míos históricos, de larga data, dando sus opiniones. Alexandre Kennedy y Cristóbal Zapata. Y son personas con quienes he tenido una afinidad enorme, les tengo mucho cariño y mucho respeto por sus diferentes tallas culturales, intelectuales y académicas también. Pero con ellos se puede debatir. Es una ciudad del debate. Y eso enriquece. No es una ciudad tan rencorosa. Creo que podemos sacar muchos frutos de esto si también observamos todo el panorama desde puntos de vista positivos. Y es algo que yo defiendo hasta en mi creatividad. Cuando escribo un libro, yo no estoy dirigiéndome hacia la derecha, a la izquierda, hacia el norte, al sur. No estoy con sesgos ni siquiera religiosos, aunque yo soy creyente. Trato más bien de desmaterializar eso, porque lo que intento es dar alegría, dar felicidad, dar gusto estético, dar gusto de diferentes maneras. No solamente demostrar que yo he tenido una vida pésima o hermosa, sino que proponer otras cosas que pueden ser un poco más trascendentes. Esa es mi manera de decirlo. Alexandra, en este diálogo que usted hace mención, de alguna manera dejaba entrever, y no una posición personal de ella, sino de un colectivo que habían enviado una carta a quienes están al frente, ahora en cultura, en el municipio, de que hay una crisis de cultura en la ciudad de Cuenca. Sugería que había como referentes tiempos mejores, no tan cercanos, me parece que se centró allá en los años 70, 80, donde hubo un buen momento en cultura. ¿Cómo se encuentra la cultura en Cuenca? ¿Cuál es la visión? Ustedes están hablando como administración de Cristian Sabora, un año al frente, ¿cómo encontraron la situación? ¿En qué líneas, en qué ejes están trabajando? Las dinámicas son múltiples. Esta es una ciudad que tiene dentro de la cultura todas las posibilidades de manejarse. Entiendo y hay que respetar una posición de alguien con la trayectoria de la Alexandra. Sin embargo, no comparto mucho esa visión, una visión más bien que... A ver, se da por etapas. Yo recuerdo cuando fui presidente de la Casa de la Cultura, el auge era el teatro. Yo viví momentos de teatro con ciertos representantes extraordinarios. Y eso más o menos se ha sostenido con el paso de los años. Aquí hay personas, pero implacables en ese sentido. Están el Dio Carrasco, está el Jaime Garrido, está el Cachito Gallegos, está Pilar Tordera, el Pancho Aguirre. En fin, hay una cantidad y una calidad de manifestación teatral enorme. Que tuvo un auge, tal vez ahora se repite de manera más continua y ya no tiene la resonancia de ese momento porque ya se ha convertido, se ha normalizado ese tema. En cuanto a literatura, que es mi ámbito más de experiencia, debo decir que hay una cantidad de buenos escritores jóvenes en Cuenca que es de destacar y que no son parricidas, no están tratando de olvidarse de los que estuvieron antes. Más bien recogen eso, son muy buenos lectores de los anteriores. Es decir, en un sentido que a mí me parece bastante general para lo que es el Cantón Cuenca, creo que la cosa no ha decaído, sino que ha tomado otros cursos. Hay que considerar que las normas, las leyes de los 80, 90, han cambiado radicalmente para ahora. No se puede asignar a un funcionario al dedo de que a mí me parece que esta persona debería estar encargada aquí y allá, etc. Es muy complicado ese tránsito. ¿Cuáles serían estos nuevos cursos? Los nuevos cursos de... Que ha tomado la cultura. De la cultura. Creo que es una cuestión de más sensibilidad social. O sea, la gente sabe, todos sabemos que leer es bueno. Todos sabemos que visitar un museo nos envanece, nos enaltece, nos engrandece de alguna manera. Sabemos eso. Es cierto, nos falta dar unos pasos para llegar al museo. Nos falta tener un poquito más de ímpetu para abrir un libro, para escribir un poema, porque, aunque no parezca, pero la música sale del alma y la poesía es la música del alma, evidentemente. Y estoy seguro de que todos nosotros podríamos hacerlo. Ahí sí entran las políticas culturales, las campañas que se puedan hacer al respecto, alrededor de todo esto. Y en torno a todo, a todo lo que estoy diciendo, es que tiene que apuntar la institucionalidad pública, en este caso la dirección de cultura, lo mismo tiene que hacer la prefectura, la Casa de la Cultura, el INPC, bueno, el INPC más específico en su ramo, las universidades, etcétera, que tienen que cubrir un espectro demasiado amplio. Son muchas las aristas, no es una sola cosa en la cual podemos o debemos concentrarnos. No se trata, ya no es esta una ciudad específicamente pictórica, aunque tengamos unos pintores maravillosos. Esto vale la pena y aterrizando un poco las cosas en lo que vemos como público, es siempre ese debate, diríamos, o ese desbalance que existe en cuanto a la inversión en eventos de carácter popular. Hablemos de música popular, en los cuales invierte mucho dinero. Escuchamos de presupuestos que superan el millón de dólares que se han invertido en tres o cuatro eventos el año pasado en la ciudad de Cuenca versus la cultura, no sé cómo calificarle, pero la cultura más tradicional, más clásica, más dura, el concierto que incluía conciertos, por ejemplo, de la sinfónica de Cuenca o música de cámara, el teatro, hablábamos recientemente en forma previa a esta entrevista sobre una presentación de teatro que se hará de una obra de Sebastián Cordero el día de mañana y no se atrevieron en Cuenca a ponerlo por una semana, van a hacer una especie de prueba de mercado, a ver cómo les va el día de mañana en el teatro Pumapungo con una sola función. ¿Cómo está esto del consumo de la cultura, de la cultura del mejor nivel, más allá de lo que se ha llamado por parte de diversos autores, esto de la banalidad de la cultura, la cultura popular que sin duda merece un espacio, pero que es la cultura que genera réditos, que tiene un alto costo económico, que genera también clientelismo? Sí, sí, se entiende que haya esa especie de rechazo a este tipo de manifestaciones que sin duda entrarían dentro de un concepto muy amplio de cultura y de lo que nosotros estamos queriendo hablar aquí creo es de una cultura que enaltezca el espíritu, etcétera. Sin embargo, en ese sentido... Que construía, que construía el ciudadano. Sí, en ese sentido tengo una posición que es absolutamente personal, en la cual, aunque a mí mismo no siempre me llegue mucho cierto tipo de música o cierto tipo de manifestación cultural, tengo que aceptar de que esa manifestación cultural puede llevar a un sentido de la fiesta. Y la fiesta, dentro de mi cognición, de mi manera de interpretar el mundo, es absolutamente indispensable para que una cultura justamente, digamos, entre comillas, otro tipo de cultura afinque, otro tipo de cultura aflore. Algunas veces se ha debatido a nivel universal y esto me van a decir también que es una banalidad de mi parte o una vacuidad más claro, se ha debatido mucho acerca del gran éxito que ha tenido William Shakespeare acerca de sus obras y en sus obras confluían la feria y el Olimpo. Yo siempre he dicho eso, es tan grande porque ahí está encajonado eso, lo mismo se puede hablar de los libros más importantes o de las historias más importantes de la humanidad incluidas las bíblicas. Entonces, yo creo en la fiesta. Es cierto de que hay consideraciones que hay que tomar en cuenta ahí, pero eso no quiere decir de que se descuide lo demás. Lo digo por experiencia, fui director de cultura, estoy muy cerca del actual director de cultura de Jonathan, sé Jonathan Cooperman, sé cuáles son las vertientes, Jonathan tiene un pensamiento relativamente similar al mío, por supuesto, no puede ser idéntico ni mucho menos, pero no se descuida lo demás. Es más, el trabajo permanente en una dirección de cultura, recreación y conocimiento está abocado a la cultura casi per se. Lo otro es más bien un añadido y una necesidad que yo la viví, yo la sentí como una necesidad social. Punto muy apropiado para hablar sobre la forma en que se está gestando ese plan de cultura de Cuenca, que se lo viene trabajando por varios años que entendemos, así lo hemos escuchado de Jonathan Cuperman, está tratando de ponerlo ya en la recta final. Sí, la verdad es que creo que el sector cultural en su gran mayoría, aunque también hay discrepancias y son buenas, está a favor de que el plan de cultura y su ordenanza y todos los sancionadores alrededor de ello vean la luz. Más o menos es como que, bueno, ya tiene que suceder. Sin embargo, la confección de un plan de cultura cantonal, a sabiendas de que esta es una ciudad por sí cultural, patrimonial y todo lo que hemos hablado y que crece constantemente hace que las administraciones adopten un, digamos, tengan miramientos sobre el plan construido la última vez que fue corregido o editado y que se vea que algo le falta, algo hay que modificar, algo hay que quitar, algo hay que simplemente editar o corregir. no hay falta de voluntad política, no creo que haya habido ni siquiera en las anteriores administraciones, no creo que se trata de eso, se trata de una sinergia, de un movimiento permanente de la cultura y yo sé de que esto no sentará bien a muchas personas que piensan que simplemente esto tiene que hacerse ya y firmarse, rubricarse y que este tiene que ser la raíz o la base para que crezca la cultura, el plan de cultura lo que tiene que ser más que nada es proponer las políticas culturales, pero cuando se analiza desde los diferentes entornos, esto se hace con las socializaciones con gatos parroquiales, se hace con instituciones públicas o privadas que están inclinadas hacia la cultura, se hace con la sociedad, se hace con los gestores, etcétera, cuando se hacen estas socializaciones todos se encuentran en un pero y a veces son incompatibles, no tienen coherencia los unos con los otros, entonces es el tratar de aglutinar todas esas visiones de gente que tiene un criterio formado dentro de su rama que es una de las ramas culturales, eso dificulta un poco la diafanidad, sin embargo, como he dicho, la voluntad de lo que yo puedo ser confeso en este sentido porque lo he visto, lo he escuchado, de sus labios tanto del alcalde como del actual director de cultura es que este plan ya salga, ahora como digo, el plan causará descontentos porque hace pocas semanas, dos semanas en Voces Azuayas escuché un diálogo el día domingo anterior acerca de justamente del plan de cultura y una persona que estaba ahí debatiendo con muchos argumentos sugirió que no salga adelante el plan de cultura que no se afinque que no se ha aprobado con argumentos y estamos en el mundo de las razones o sea, a veces el de izquierda tiene razón a veces el de derecha a veces el del centro y a veces los tres en el mismo momento entonces me parece que Alexandra Kennedy estaba en la misma línea pues también hablamos del plan de cultura pensaba que no estaba a punto como para ya tratar de ponerlo en esta recta final el tiempo se nos va agotando sin perjuicio de añadir algo más sobre este tema Carlos hablemos sobre el estado de situación que es otro de los puntos que ha preocupado estos gestores culturales y artistas cuencanos del estado de situación de los museos en esta urbe uno de los rostros más visibles de la cultura sí en ese sentido también puedo decir que existen lamentablemente algunos escollos que tienen que ver con el sistema mismo sin embargo creo que los museos a lo que más están apuntando a quienes usted alude están hablando de conceptualizaciones creo yo están hablando de cuáles son las exposiciones qué es lo que se presenta a la colectividad o a la sociedad me parece que de una falta de planes de programas de cada museo en particular de una secuencia de una agenda que se la pueda poner a disposición del público sí eso es algo que también se viene corrigiendo paulatinamente muchas gracias perdón se viene corrigiendo paulatinamente en el último año a ver aquí hay dos visiones que yo tenía y que pueden ser bastante coloquiales y triviales en apariencia pero que lo pensé mucho una de ellas es de que los museos necesitan una reinvención profunda y lo cual dista mucho de mi manera de ser porque muchas de las cosas que suceden en los museos no están tan equivocadas a veces estar adentro nos cambia un poco la perspectiva de lo que sucede yo también veía antes de asumir como director de cultura a la dirección de cultura con unos ojos con unos sesgos con unos miramientos incluso con algo de rencor debo ser sincero cuando uno llega ahí se encuentra con realidades que son diferentes por ejemplo yo descubrí que la gente que trabaja en la dirección de cultura es una gente absolutamente comprometida con su trabajo le fascina su trabajo es esa gente que como yo alguna vez tuvo que decirle a alguien que le decía a su vez oye te vas a morir de hambre pues no me voy a morir de hambre creo que todos los que estamos dentro de la cultura tenemos ese debate contra la supuesta realidad más bien antes que debate esa riña contra la supuesta realidad entonces cuando cuando uno encuentra estas cosas adentro que hay algunas que están muy bien manejadas que hay personas que tienen una experiencia basta en algunos campos pero que quizá no emparejan con lo que uno esperaba previamente de eso es cuando empezamos a ver la cosa con un poquito de ojeriza los museos necesitan una inversión es cierto necesitan una dirección necesitan lo que usted dice una agenda fuerte una agenda de talleres de educación una agenda obviamente expositiva necesitan afincarse como modelos de gestión una agenda motivadora también para atraer al público por favor por eso las campañas que le mencioné hace un momento porque las campañas son fundamentales estoy absolutamente convencido que una campaña de lectura dentro de la cual está la feria del libro por ejemplo que ya se hizo tiene un impacto social enorme entonces hay que ser ingeniosos hay que ser creativos en ese sentido y en ese sentido también a todos los que opinen yo esto esto si lo hablo en nombre mío en nombre de la dirección de cultura y perdona a Jonathan pero estoy seguro de que me dará su licencia todas las buenas ideas lleguen y denlas a todo el mundo desde que yo estuve en la casa de la cultura que fue hace mucho tiempo yo empecé eso en el 2011 les decía a todo el mundo para que la casa de la cultura sea inclusiva la gente tiene que querer incluirse entonces por favor vengan visiten tienen una idea tal vez su idea es fantástica es fenomenal ni siquiera obviamente nadie les va a quedar el crédito simplemente vengan y propongan porque la creatividad está en todo lado en esta ciudad maravillosa brota pero vaya a mí no me cabe duda que a cada instante entonces nosotros podemos recoger eso estoy seguro que la dirección de cultura puede recabar esa información o esas ideas y darles una consecutividad darles un direccionamiento el tiempo lamentablemente se nos agota Carlos terminemos quizá con una visión sumamente concreta esquemática de qué aspira usted a hacer en materia de promoción de patrimonio y conocimiento en este encargo que le ha dado el alcalde sí bueno primero tengo que agradecerle de nuevo al alcalde por esa confianza pero sobre todo es la parte de la promoción que es lo que me interesa tengo unos estudios en comunicación social eso me me avala un poquito para pensar en cómo se tiene que promover justamente la cultura que no es una cuestión tan sencilla repito en nuestra ciudad para poder abarcar diferentes puntos mi primera intención es la campaña una campaña continua una campaña seria una campaña juguetona también aunque sea seria que pueda convocar a la gente que haga que la gente piense en el libro piense en el museo piense en la biblioteca como un hogar y piense de esa manera en la ciudad yo lo he dicho varias veces y repito en este lugar gracias a su gentileza que estoy seguro de que Cuenca es un museo no o sea la ciudad entera es un museo y de alguna manera todos somos unos museógrafos unos curadores unos guías de este museo tan maravilloso que es esta ciudad lo que necesitamos un poco más si es la política pública y un poco más el empuje que puede dar la institucionalidad creo que son las dos las dos bases aunque estoy hablando superfluamente superficialmente pero es la verdad de tanto que le he venido pensando estoy convencido de que por ahí es el camino muchísimas gracias por habernos acompañado Carlos por favor Gustavo a las órdenes gracias declaraciones del licenciado Carlos Vascones quien ha recibido el encargo del alcalde Cristian Zamora para promover patrimonio y conocimiento en esta urbe son las 9 horas con 5 minutos el estadio